En la madrugada de hoy, un accidente de tráfico ocurrió en el Expreso PR18, específicamente en la salida hacia la avenida Américo Miranda en San Juan, dejando un saldo de dos fallecidos y otros lesionados. Christopher Ogden, de 49 años y residente de San Juan, conducía un Ford Focus Gris del año 2010 por el mencionado lugar cuando tomó la salida de la avenida Américo Miranda hacia el Expreso 18 en dirección contraria, provocando un choque frontal con un Toyota Corolla azul oscuro del 2005. Ogden falleció en el lugar debido a la magnitud del impacto. El conductor del Toyota, Adner Casillas Marcano, de 22 años y residente de Juncos, sufrió lesiones serias y fue atendido de urgencia en el Centro Médico de Río Piedras, Jorge Vega Feliciano, de 23 años, quien viajaba como pasajero en el Toyota. Quedó atrapado entre los restos del vehículo tras el impacto. A pesar de recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladado al Centro Médico donde falleció a causa de las lesiones sufridas en el accidente. La policía está llevando a cabo la investigación. Un joven de 17 años logró sobrevivir a un incidente con disparos en la carretera PR-8860 en Carolina tras un incidente de tránsito. El adolescente que conducía un Jeep Patriot 2008 impactó por razones aún desconocidas la parte trasera de un Toyota Tacoma Blanca con cristales tintados ocupada por dos individuos. Tras el choque, el pasajero de la Tacoma apuntó con un arma de fuego al joven, quien inmediatamente se dio la fuga. Los ocupantes de la Tacoma persiguieron al adolescente hasta el kilómetro 3.3 de la carretera, donde le dispararon en varias ocasiones impactando el cristal posterior del vehículo que conducía. El adolescente logró abandonar el vehículo en una urbanización cercana y no resultó lesionado en el incidente. Tras los hechos, el joven contactó a un amigo, quien lo recogió y lo llevó a su residencia. Acompañado de su padre, el adolescente se dirigió al cuartel de la policía en Carolina para reportar los hechos. Iván Rivera Rivera, un hombre de 52 años con antecedentes por ley 54 y maltrato de animales, fue arrestado luego de atrincherarse con un arma de fuego en una residencia ajena en el barrio Garza de Adjuntas. El incidente, que mantuvo ocupada a la policía y a un equipo de Suad, durante varias horas comenzó cuando Rivera alteró la paz y posteriormente se refugió en la casa de unos vecinos, de la cual los propietarios lograron salir a salvo. La exesposa de Rivera había solicitado una orden de protección contra él, la cual fue denegada, pese a afirmar que Rivera sufre de trastorno bipolar. La situación escaló cuando Rivera, descrito como un paciente mental y ex empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, se atrincheró armado provocando un operativo policial en el que se desmintió inicialmente la presencia de rehenes en la vivienda. El arresto fue efectuado por agentes del Suad en la residencia donde se encontró un arma automática. Durante el incidente, se destacó el comportamiento alterado de Rivera, quien según reportes, había estado recorriendo negocios locales empujando y alterando a las personas presentes. Tras su captura, Rivera fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. El caso será llevado ante la Fiscalía de Utuado para determinar la erradicación de cargos. En la mañana de hoy, se reportó el descubrimiento del cuerpo sin vida de Walker Ruiz Torres, de 38 años, en una residencia situada en la carretera PR-418, cerca de la Central Coloso, en Aguada. Ruiz Torres, quien había sido liberado de la cárcel hace unos días, fue encontrado por un familiar quien inmediatamente notificó a las autoridades. Al momento del hallazgo, Ruiz Torres estaba alojado con sus familiares. La escena fue atendida por un fiscal, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su envío al Instituto de Ciencias Forenses para establecer la causa de su fallecimiento. Una madre y sus dos hijos enfrentan una situación desoladora tras perder su residencia y todas sus pertenencias en un incendio desencadenado por una sobrecarga eléctrica en el camino Los Limones, sector La Paloma, en Guaynabo. El incendio ocurrió mientras la mujer realizaba la rutina diaria de llevar a sus hijos a la escuela, dejando la casa deshabitada en el momento del incidente. La vivienda, construida mayormente de madera, no pudo resistir la rapidez con la que las llamas se propagaron, resultando en la pérdida total del inmueble y de valiosos bienes, incluyendo todo el equipo de trabajo de la madre, quien se desempeñaba como técnica de uñas desde una pequeña habitación en su hogar. Este equipo era esencial para proveer el sustento a su familia. Actualmente, la familia solicita el apoyo de la comunidad y las autoridades en busca de ayuda para superar esta situación y reconstruir sus vidas tras el incidente. Una mujer de 36 años fue arrestada tras golpear a su madre de 60 años y su hermana durante una discusión familiar en una residencia del barrio Pájaros en Toa Baja. El incidente ocurrió cuando dos hijas llegaron sin autorización a la vivienda, exigiendo las llaves de un vehículo perteneciente a su padre fallecido. En el transcurso de la discusión, una de las hijas golpeó a su hermana, que reside en la casa, causándole lesiones en el rostro y en diversas partes del cuerpo. Al intentar intervenir, la madre fue empujada y golpeada, resultando en su caída al suelo. Actualmente, la mujer permanece detenida en el cuartel de Toa Baja y su caso será evaluado por la Fiscalía de San Juan para determinar la erradicación de cargos. Un hombre de 35 años fue arrestado tras ser sorprendido escalando la escuela Marta Vélez de Fajardo, ubicada en la urbanización Cana, en Bayamón. Según el reporte policial, el sospechoso logró saltar la verja del plantel, accediendo al interior donde causó daños a la tubería y a parte de la consola de un aire acondicionado. Además, se apropió de dos tubos de cobre. Los agentes respondieron al incidente encontrando al hombre en el área de la cancha y procediendo a su arresto. En posesión del arrestado se encontró un alicate de metal, un destornillador, un bulto con herramientas, una cartera de cintura conteniendo documentos y sustancias controladas. El caso será presentado ante la Fiscalía de Bayamón durante la tarde para evaluar la erradicación de cargos contra el individuo. Una joven de 20 años, identificada como Sid Nicole Acevedo Torres, fue ingresada en prisión tras no poder cubrir la fianza de $20,000 impuesta por cargos de ley 54. El incidente involucró un golpe físico a su pareja y daños a un vehículo propiedad del hombre. La jueza Marieli Paradiso Pérez del Tribunal de Ibonito determinó causa para arresto y estableció la fianza que no fue prestada por Acevedo Torres. Como resultado, fue remitida al Complejo Penitenciario de Bayamón, donde permanecerá hasta la celebración de la vista preliminar programada para el 12 de febrero. En la madrugada de hoy, la policía investiga un incidente ocurrido en la carretera PR 845 frente a una panadería en Coupey. Los hechos se reportaron a eso de la una de la madrugada, tras una llamada anónima al precinto de policía alertando sobre disparos en el área. Al llegar, los agentes descubrieron el cuerpo de un hombre en el pavimento presentando múltiples lesiones de bala que le causaron el fallecimiento. La persona, aún sin identificar, fue descrita como un hombre de 5 pies y 11 pulgadas de estatura, peso alrededor de 150 libras, con barba y bigote, cabello lacio y vestía una camisa polo color rosa, pantalón largo y calzado blanco. El 6 de San Juan y personal del Instituto de Ciencias Forenses ha tomado a cargo la investigación para esclarecer los hechos. Agentes de la policía de Ponce, junto con el fiscal de turno, están investigando un incidente ocurrido en un centro de tratamiento social en Villalba. El incidente tuvo lugar en el baño de uno de los módulos, donde dos jóvenes, uno de 18 años y otro de 17, fueron lesionados de arma blanca. Tras el incidente, ambos fueron atendidos en el área médica de la institución y luego referidos a un centro médico, donde se reporta en condición estable. La policía se encuentra investigando este caso. En la madrugada de hoy, se reportó un carjacking en la autopista PR-52 dentro de la jurisdicción de Calley. De acuerdo con el informe preliminar de la policía, el hombre narró que mientras transitaba por la mencionada vía, fue interceptado por varios sujetos a bordo de un vehículo de color oscuro. Dos de estos individuos armados procedieron a anunciarle el asalto y lo despojaron de su vehículo, un Toyota Corolla de cuatro puertas del 2022. El hombre no sufrió lesiones durante el incidente. Los asaltantes se dieron a la fuga con rumbo desconocido y el caso ha sido referido al 6 de Caguas para continuar con la investigación. El presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández, criticó duramente al Tribunal Supremo por establecer un precedente nefasto, tras adjudicarse un aumento de sueldo que considera perjudica al poder legislativo. El conflicto surgió luego de que el Tribunal Supremo desestimara un recurso legal de la Cámara, argumentando que no se había notificado adecuadamente a la oficina de la administración de los tribunales durante un proceso de apelación. Hernández sostiene que todas las partes fueron debidamente notificadas y critica la decisión del tribunal, que no contó con la firma de sus ponentes, como un acto de autolegislación de privilegios y beneficios por parte de los jueces. El presidente Cameral también señaló deficiencias operativas en el sistema judicial. Anunció que se está preparando un recurso de reconsideración, frente a lo que se considera un abuso de tecnicismos para beneficio personal de los jueces. Esta semana, Puerto Rico enfrentará un evento significativo de lluvias y tronadas debido a una vaguada, con acumulaciones de lluvia estimadas entre 2 y 4 pulgadas y posibles acumulaciones aisladas de hasta 6 pulgadas, especialmente de martes a miércoles. El Servicio Nacional de Metrología en San Juan advierte sobre riesgo de incremento de inundaciones urbanas y repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra principalmente en el sur, interior y este de Puerto Rico. Se espera que el mal tiempo comience la noche del lunes, extendiéndose hasta el jueves. Ahora, en la sección de noticias de los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha efectuado un arresto en relación con el robo de un bulldog francés. Una joven de 21 años fue detenida gracias a la colaboración de los alguaciles, que trabajaron intensamente para localizar y capturar a la sospechosa. La joven se encuentra ahora bajo custodia con una fianza establecida en $70,000. El incidente ocurrió cuando la dueña del perro estaba almorzando en el exterior, en el centro de Los Ángeles. Una mujer aprovechó la oportunidad para tomar al bulldog francés y huir subiéndose a un sedán blanco donde la esperaba un cómplice. La policía de Milwaukee está en busca de tres mujeres sospechosas de golpear a otras dos. El incidente ocurrió tras una disputa en la sección de carnicería del Metro Market. Después del incidente, las sospechosas abandonaron el lugar huyendo en un vehículo o autobús. Las autoridades buscan cualquier información que pueda contribuir a la resolución del caso. El Departamento de Policía de Miami atendió un incidente donde un hombre adulto fue encontrado con lesiones de arma blanca. Tras el incidente, trasladaron al hombre, que estaba en condición estable a un hospital cercano. El responsable, un individuo desconocido, había solicitado al hombre, que no es conductor del servicio de viaje compartido un transporte a un lugar cercano. Durante el trayecto, el sujeto apuñaló al hombre y le robó el vehículo. Testigos reportaron haber escuchado gritos y visto al hombre colgando del carro antes de caer y luego regresar lesionado. La oficina de robos está a cargo de la investigación. La policía de Phoenix fue alertada por familiares de un hombre encontrado sin vida en una residencia. La llamada se realizó después de que familiares preocupados por no tener noticias recientes del hombre descubrieran el cuerpo. El hombre de 62 años presentaba signos evidentes de trauma y fue declarado fallecido en el lugar del hallazgo. El servicio médico legal tomó posesión de los restos para determinar la causa específica del fallecimiento y los detalles del trauma sufrido. En San Antonio, un disturbio familiar reportado en el bloque 100 de la calle Carranza culminó con la policía disparando a un sospechoso. Los oficiales respondieron a la llamada que mencionaba un altercado que involucraba un arma de fuego. A su llegada, los agentes encontraron al sospechoso de 35 años en la entrada de la residencia armado con una pistola. La policía solicitó al hombre que saliera y dejar el arma. Sin embargo, este comenzó a disparar contra los oficiales quienes respondieron lesionándolo. El sospechoso fue hospitalizado con lesiones que no ponen en riesgo su vida. No se reportaron lesionados entre los agentes ni otros individuos en el lugar. Un hombre fue lesionado de bala en la cara durante un intento de robo de auto en una estación de gasolina en Maryland. La persona estaba echando gasolina cuando fue abordado por sujetos que salieron de un vehículo con intenciones de robarle. Uno de los sospechosos le disparó en el rostro causándole lesiones leves. No se confirmó si los asaltantes lograron llevarse el auto, aunque testigos indicaron que el vehículo permanecía en el lugar tras el incidente. Los sospechosos huyeron en un auto de color oscuro y hasta el momento no se han realizado detenciones. A partir del lunes 5 de febrero, los estudiantes de Madison High School, ubicada al suroeste de Houston, tendrán prohibido usar teléfonos celulares durante el horario de clases. Esta medida, anunciada por el director Edgar Contreras, ha generado descontento entre los alumnos, provocando interrupciones en las actividades escolares y el cierre preventivo de la institución. El director explicó que la decisión se tomó como respuesta a varios incidentes de peleas relacionadas con el uso de celulares dentro de la escuela, buscando así mejorar la seguridad de estudiantes y personal. Con la nueva política, los estudiantes deberán entregar sus teléfonos en la oficina principal al comenzar el día y recogerlos al finalizar las clases. Empleados de una joyería en Filadelfia fueron retenidos por dos sospechosos durante un robo. Los asaltantes que irrumpieron en la tienda mantuvieron a punta de pistola a los empleados mientras vaciaban la caja fuerte. Tras el incidente, los delincuentes huyeron del lugar en un vehículo deportivo sin matrícula, que estaba estacionado en el lado sur del estacionamiento y fue visto por última vez dirigiéndose hacia el este. Los sospechosos, ambos con máscaras que cubrían parcialmente sus rostros, fueron descritos uno de complexión media y el otro delgado, ambos vestidos con ropa oscura. No se han reportado detenciones hasta el momento. La policía de Massachusetts se desplegó a un complejo de apartamentos para investigar un informe sobre disparos. Aunque no se reportaron lesionados, el equipo policial, incluida la unidad canina y la policía estatal armada, peinó el área en busca de un posible tirador. Los disparos alarmaron a los residentes, entre ellos una mujer de 25 años que describió el pánico vivido, indicando cómo ella y su familia buscaron refugio. A pesar de haberse sentido segura en el complejo de apartamentos durante dos años, la mujer expresó su intención de alojarse en otro lugar hasta que la policía ofrezca respuestas. Un derrumbe de un muro en la calle 50 entre las avenidas 12 y 13 en Brooklyn resultó en el fallecimiento de una persona. Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, el incidente ocurrió cuando la mitad del primer piso colapsó cayendo sobre la persona y causando su fallecimiento por aplastamiento. El derrumbe está vinculado a trabajos de construcción sin permiso, ya que una investigación inicial reveló que nunca se presentaron planos de construcción para el edificio, el cual además había recibido previamente dos quejas ante el Departamento de Edificios. La ciudad ha impuesto una orden de suspensión de trabajos en el sitio, que debería haber estado vacío ese día. Dos personas más lograron escapar del incidente sin lesiones.